Muchas gracias mi querida iluminada y por supuesto a mis amigos que componen esta mesa y yo siempre le voy a decir amigos y hermanos que me ha regalado la Z101, mi casa y me encanta cuando cada día en la tarde me reúno con ellos, me reúno también con esta amable audiencia que nos sintoniza, que nos acompaña, que está ahí día con día. Y como siempre les he dicho a ustedes, me encanta cuando cuelgan mis comentarios y usted pues comenta, usted da su punto de vista, da su parecer, porque eso es lo que queremos nosotros, no solamente tener aquí un monólogo, sino que usted en el espacio que puede hacerlo, que es la caja de comentarios en YouTube o también el Instagram de la Z101, pues usted puede expresarse. Recuérdese que como siempre le he dicho, lo que yo comento aquí lo hago desde mis perspectivas, es un análisis mío para que usted también pueda darme la oportunidad de escucharle a través de sus comentarios y que usted analice lo que yo digo. No tengo necesariamente para usted que tener la razón, usted puede sentir de mí, claro que sí, lo que siempre vamos a pedir es el respeto a los argumentos y si usted quiere dar su opinión, hágalo con argumentos. Así que arrancamos el día de hoy con un tema que a mí me apasiona y es la comunicación, porque en comunicación, como siempre he dicho, está lo que se dice, cómo se dice y lo que se deja de decir, que a veces dice mucho. Y en este caso voy a estar hablando de los partidos de oposición. Ambos partidos de oposición, en el caso de la FUPU y del PLD, se han puesto de acuerdo en algo, sí, señores, así como ustedes lo están oyendo, y es en el tema de los hackers. Sí, así como usted escucha, por un lado, la fuerza del pueblo, a través de su delegado ante la Junta, Manuel Crespo, hace unas semanas atrás, dijo, acusó, sin prueba alguna, porque todavía estamos esperando las pruebas, que sería importante que las ponga sobre la mesa, que supuestamente había unos hackers mandados a buscar por el partido de gobierno, que entraron por el iguero, y pues que venían con la encomienda, pues, de manera malsana a dañar las elecciones. Después de ahí, ese caso de Manuel Crespo, pues, más nunca más yo lo he visto en los medios de comunicación. No sé dónde estará, no sé si fue que le prohibieron nuevamente hablar, aunque entiendo que su papel, como delegado ante la Junta, le exige estar haciendo su papel de vocero, con relación a temas de la Junta, en relación a temas electorales, pero no lo hemos visto más después de eso. Y desde aquella vez que surgió esta acusación, pues yo hice un comentario a propósito de eso, y dije, y exigí, como todos nosotros, porque aquí nosotros con estos micrófonos somos la voz de ustedes, pues que pusiera las pruebas sobre la mesa. Esas pruebas nunca se pusieron. Pero ahora, por otro lado, el PLD también tiene un tema con los hackers, pero ellos no acusan a nadie. Todo lo contrario. Ellos han sido los hackers. Sí, así como usted lo está oyendo, así como usted lo escucha, según el secretario de Asuntos Electorales del PLD, Tommy Galán, ha dicho que hackearon las impresoras, que hackearon ese sistema. Durante la prueba del 13 de enero, varios técnicos pudieron configurar una impresora multifuncional de la Junta e imprimir desde sus dispositivos. Ojo aquí, el mismo Galán, y lo cito, dijo que su propio equipo pudo hackear fácilmente la impresora y que no dejó de configurar errores hasta que decidieron soltarla. Señores, por eso es una acusación que si no hubiera sido Galán que la hace y lo hace cualquier simple mortal, pues tuviera que mínimo estar siendo investigado. Porque ¿qué capacidad tiene una persona de vulnerar un sistema a ese nivel? Mire, puede ser que fuera el sistema más sencillo posible, pero el mismo admitió que lo hackearon. Así como si nada. Es más, una rueda de prensa para decir que lo hackearon. Y nadie se horroriza. ¡Ojo! Claro que nos crea horror que un sistema como ese, que va a ser usado en las elecciones, pueda ser vulnerado. Claro que todo el mundo quiere que se solucione el tema. Pero no es verdad que usted me va a justificar, o lo haría un ladrón, que justificó que entró a una casa y se llevó todos los electrodomésticos. Bueno, porque no tenían candado. Yo tengo que reírme, de verdad. Porque a veces la gente comunica algo y no sabe lo que está comunicando. O lo que está dejando de comunicar, que dice más que lo que dijo. Entonces el PLD reconoce que hackeó las impresoras. Y nadie los ha llamado a la capítulo. Ese es mi título de hoy. PLD reconoce que hackeó y nadie lo ha sentado en una sillita a preguntarle. O sea, ¿cómo? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué derecho? Porque, ojo, sabemos que esos técnicos que fueron ahí fueron a ver los procesos que se iban a hacer. Entonces supuestamente ahora, y vimos el caballero que nos acompañó hace un momento en la Fuerza del Pueblo que decía que los técnicos estaban ahí para ver los procesos. Entonces este joven se puso de creativo y entró a la impresora. Ustedes están escuchando por dónde es que vamos. Eso quiere decir que cualquier simple mortal, como lo pintó Galán, puede entrar así a una impresora. Yo lo dudo, Galán. Y otra pregunta que yo me hago. ¿Le pidieron a estos técnicos que fueron de los partidos que entraran, intentaran vulnerar el sistema? Esto fue una solicitud que hicieron. O el técnico lo hizo de manera proactiva, o alguien del partido sabía la capacidad de ese técnico, que era un hacker, y le dijo, entra. Vamos, vamos, como dice un dicho por ahí, que se mete el mar. Entonces ahora resulta que usted vulnera un sistema electoral y lo ven como que nada es nada, como decimos en buen dominicano. Y hasta hacen una rueda de prensa para anunciar que hackearon un sistema electoral. ¿Será que creen que se merecen un premio? Aquí es importante que hablemos las cosas claras. El PLD vulneró un sistema oficial de la Junta Central Electoral. Si es verdad que aquí se llevan técnicos a que evalúen las vulnerabilidades de esos sistemas, ¿por qué solo el PLD pudo hacerlo? Yo me pregunto, eso fue una carrera. Vamos a ver, ¿quién lo vulnera primero? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Es que los hackers del PLD son más duros que los de la FUPU? ¿O qué hubiera pasado también si la FUPU hubiera sido que lo hubiera intentado? Como ya ellos venían diciendo, que había unos hackers. Ahora resulta que los hackers están ahora como un ping-pong. Y ya voy terminando. Tommy Galán pinta ese hackeo como algo normal. Entonces yo le invito a usted, a usted que me está escuchando, y que ya yo me imagino que va a poner su comentario, yo le invito a usted a que usted mañana vaya a la oficina de su jefe y se enlace con la impresora de su jefe e imprima la tarea de su hijo. A ver si es tan fácil como lo pinta Tommy Galán. Ah, claro que no es fácil. Eso lo sabemos todos. El que hackeo tenía que saber a qué iba. Y está como un simple mortal, solito por ahí caminando, y nadie lo ha llamado a capítulo. Entonces lo que sí podemos concluir, y con esto voy cerrando, es que aquí el ping-pong de los hackers y las teorías conspirativas están entre la fuerza del pueblo y el PLD. Por un lado la FUPUS se pone adelante inventando hackers invisibles, después de eso Manuel Crespo ha desaparecido, y por otro lado el PLD va como perro por su casa y hackea el sistema como que nada es nada. Entonces yo me pregunto, ¿se tomarán las medidas con uno y con otro? ¿O solo quedará esto como el pan y circo de los que ya saben cuáles son sus resultados y lo que les espera en las elecciones? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.